Tras una audiencia de más de cinco horas, el actor Pascasio N. fue vinculado a proceso por la denuncia de Sara Nichols, acusándolo de violación y agresión. Pascasio fue trasladado del Centro de Atención a la Mujer de Guadalajara al penal de Puente Grande, donde lo mantendrán por cuatro meses mientras se desarrollan las investigaciones. Ay, pero cuando lo vi sí fue como empecé a temblar, es muy difícil estar en cercanía de alguien que te ha causado tanto dolor, pero luego nuevamente agradezco que como que se dieron cuenta, pedí salir porque ya sentía que iba a llorar. Desde poco después de lo que ocurrió, fui con psiquiatra y busqué apoyo psicológico. Me encanta, no tengo ningún problema en decirlo, al contrario, me gustaría como normalizar que la gente pida ayuda y sí me recetaron medicamento para las pesadillas que estaba reviviendo múltiples veces la trauma y para la ansiedad que me estaba generando todo esto. Después de que se filtraran unas supuestas conversaciones entre Pascasio y Sara, en donde se veía buena comunicación, los abogados de la víctima confirman que esta evidencia no entró como parte de las pruebas. Y bueno, pues será parte de la estrategia del defensor, si gusta de hacer pública información que incluso el día de hoy trató de incorporar y por esa misma razón, pues no se pudo, ¿no? Por su parte, el equipo legal de Pascasio informó que apelarán la decisión del juez. A nuestro concepto, pues no hay indicios razonables que pueda vertirse ahí como violencia, como cópula, como... no lo hay. Por cierto, a la salida del Centro de Justicia para la Mujer, la actriz Sara Quintero, amigos, familia y parte de la producción de la serie Guerra de Vecinos asistieron para abrazar a Sara Nicols. Con imágenes de Arturo Suárez, desde Guadalajara, Kevin Casillas.